Hoy de nuevo otro jugador ha pasado por el estadio Ramón Sánchez Pijuán para firmar su primer contrato profesional. Aquí lo vemos, un nuevo refuerzo para el primer filial sevillista, para el Sevilla Atlético, que sigue con su ciclo de rejuvenecimiento. En este caso ha firmado ese primer contrato profesional y pasa a formar parte de la plantilla del Sevilla Atlético Juanan, un futbolista nacido en el 91 que ha firmado un contrato de dos temporadas de duración y que ocupa la demarcación de lateral derecho. Desde aquí toda la suerte del mundo para Juanan en esta nueva aventura ya como profesional y como jugador la próxima temporada del Sevilla Atlético, del conjunto de Ramón Tejada.